A veces, la necesidad de un milagro nos lleva a tomar un camino fácil. Pero esto nos convierte en presas de entes demoníacos, alejándonos de la luz y hundiéndonos en el infierno. O por lo menos eso es. Lo que la gente cuenta de la luz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo que Teresa se suicidó? Sí, la encontraron abajo muerta. Se aventó por la ventana. ¿No puedo creer? ¿Por qué no? Si esa chava siempre es todo bien tocada. Ay, no digas es tu pideces, Beto. Era súper normal. Bueno, pero en los últimos días yo sí lo vi muy perturbado. Urgente. El que recibe este mensaje es bendecido. Reza esta oración y un milagro ocurrirá en tu vida. Réndíalo a seis personas en los próximos dos días. Si no lo haces, algo malo pasará. Lo mandó Teresa. Bueno, una última broma antes de suicidarse. ¿Y si lo acaba de enviar? Por lo menos no nos mandó el pajarito de la abundancia o no sé... ¡Pero lo envió ahorita! Sí, pero... Ha de ser un virus. No se dan ideas. Oiga, ¿Carlitos ya terminaría de limpiar la sangre de Teresa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me pasa bien. Oye, ¿entonces ya vamos a comer antes? Ya te dije que no, Jaime. Ah, bueno. ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Me asustaste! Que me hubieras hecho así voltear y es Teresa. No juegues con eso, no inventes. Es una lástima que hizo lo que hizo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Estaba muy guapa. ¿Neta es lo único que te importa? No, claro que no. Hay cosas que me importan más. ¿Qué, Ana? ¿Sale y no nos vamos? ¿Qué, no entiendes que lo nuestro ya se acabó? Te extraño. Ay, sí. ¿Por eso regresaste con tu esposa? Es una trampa. Tú lo sabes bien. Mira, deja de andarme acosando y mejor hasta el responsable de tu trampa. Que, por cierto, ya falta poco para que nazca, ¿no? Voy a entregar unas copias al jefe. Deja de estarme acosando. Chao. Ya. ¿Qué, güey? ¿Te matearon? ¿Te matearon? Ya soy hasta la que me llegue esta maldita cadena de oración. ¿A ti también te llevó? Y otra vez lo mandó la Tere. ¿A qué la Tere? De seguro son por media la que les están mandando. Tienen su sesión web abierta en la computadora de Teresa y quieren hacernos creer en esta... ¿Pero sabes qué? Yo no voy a dejar que nos la piquen. No, pues yo menos. Oye, ya estaba buena la Tere, ¿no? Pues vamos a chambear que no queda de otra. No queda de otra. ¿Me preparas un café? Sí. Sin azúcar, ¿no? ¿Te pasó algo? El babosito de Beto que está fregando. ¿Y va a ser para llamar tu atención? Ya sabes que está enamorado de ti. Ay, sí, ajá. Lo odio. ¿Sabes qué está inventando? Que yo estoy mandando la cadena de oración a todos. Mira lo que me acabo de encontrar. ¿Sabes qué es lo que más me choca? Que a Beto y a Jaime les van a decir que Teresa se suicidó y están haciendo sus bromitas pesadas. Sí. La verdad no entiendo por qué lo hizo. Se veía tan feliz. Hasta se iba a casar. ¡Se veía tan feliz! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? 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 ¿Qué te pasa, idiota? Me sacaste el aire Ya estás aquí en la oficina Ay, pues quería darte una sorpresa Sí, prendiendo la fotocopiadora y cuchicheando como idiota No, no, yo no hice eso ¿Ah, no? Mira, Jaime, no sé que te traes con eso del rollito de la cadena de oración, pero ya los tienes asustados a mí y a Nidia A ver, Char, te prometo que yo no sé nada de lo que estás diciendo ¿Ah, no? ¿Entonces quién? Si nadie más está aquí en la oficina Por eso vine, porque ya sabía que estábamos solos Mi amor, por ti Tranquilo ¿Qué? ¿Qué te pasa? Pues yo también sé que tú te mueres porque no te hablas ¡Claro que no! ¡Qué te pasa, idiota! ¿Qué tienes, mi amor? Mira, jódeme Si tanta falta te hacen, cómprate una película porno y ya está A ver, mi amor, ¿qué quieres? No me digas, mi amor, que no soy tu amor Ya te dije que voy a dejar a mi esposa, ¿qué más quieres? ¿Sí? ¿Y a tu hijo también? No hay muchos niños que crecen con sus papás divorciados, ¿eso qué? ¡Eres un idiota! No, pues ¿qué quieres? ¿Por qué me tratas tan mal? Oye, yo te los voy a tomar así Hay un jard haz aquí en oficina ¿Sí? Don Carlitos Él me abrió ¿Don Carlitos? ¿Es usted? Aparte de... muy sordo ¡Don Carlitos! ¡Conteste! ¿Qué carajo? ¿Y si se metió el rotero? Tienes razón Entonces déjame ir por el vigilante ¿Qué? ¿No te vamos a hacer aquí otra vez? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por favor, lleves a hacer lo que quieras, pero no me hagan nada. Chavo, abre ¿Estás bien? Abre ¿Jaime? Un tipo raro me siguió hasta acá Estaba vestido de negro Y sus ojos, sus ojos no van miedo Reza y reenvía el mensaje a seis personas en un día Para que con la oración de los milagros Se cumpla lo que pediste Dale, bebéquito Si no lo haces, algo malo pasará ¿Otra cosita? Pinche troll, ya le bajó un día ¿Me la pones para llevar? Claro, 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 ya sabes ¿Y me pones también un tamal de dulce, por favor? ¿También oíste eso? Sí Y no es la primera vez que lo escucho Ayer también lo escuché ¿En serio? Sí ¿Y si tiene que ver con lo que me pasó ayer? ¿Qué te pasó? ¿No supiste? No Ayer que me quedé a trabajar hasta tarde en la oficina Un tipo entró a saltar ¿En serio? ¿Lo ganaron o qué pasó? No Llegó Jaime, me cayó de sorpresa y... ¿Volviste con él? No, ¿cómo crees? No, no, no inventes O sea, vino para seducirme según él Se puso ahí a meterme mal No estábamos en eso cuando de repente Escuchamos unos ruidos y nos salimos a ver Y se habían caído un montón de cosas en el pasillo Ay, qué miedo Sí, en eso Jaime corrió por Carlitos Y me sale el tipo de frente Me fui corriendo a resguardar a la sala de juntas Ay, qué miedo ¿Sabes? O si las dudas yo ya no me voy a quedar a trabajar Hasta tarde Ya sé Yo tampoco Oye, ¿le viste la cara al tipo ese? Tenía barba y estaba vestido muy extraño Como con una sotana negra y... Un gorrito parecía como un cura antiguo Y sus ojos daban miedo ¿Sabes a quién se parecía? ¿Te acuerdas la imagen del santito que te enseñé ayer? Ah, sí, sí A él Oye, pero ¿no se te hace muy extraño? Que de repente llegó Jaime y... Él lo trajo, amiga Siguen con sus bromitas Puede ser, pero... Antes de que llegara Jaime la fotocopiadora Se puso a imprimir imágenes como loca Que decían reza, 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 reza Y en eso empecé a escuchar algo así como... Unos rezos o no sé lo que sea ¿Ves? Hay que acusarlos con los de recursos humanos Para que se les quite Pues sí, pero... ¿Y cómo te explicas las cosas que escuchamos aquí? Si solo estamos tú y yo Entonces... ¿Caro y tú andan o no? ¿Eso qué? Te estoy diciendo que ayer un güey intentó meterse aquí a asaltar a la oficina ¿Y a ti no te importa? No manches Pero Carlitos no encontró a nadie Además, ¿por qué no lo escuchó entrar? Bueno, porque de seguro estaba jetón como siempre Oye ¿Y qué tal si Teresa no se suicidó? ¿Qué tal si la aventaron? Mira, pudo haberse encontrado hasta la asaltante ese Y el mismo güey iba a regresar Para que la policía lo agarrara Y ha buscado, ¿no? A lo mejor tiene llaves de lugar O hasta trabaja aquí mismo en la oficina Deja de ver programas policíacos ¿No te parecía una paranoia que estemos recibiendo los mensajes de la cadena de oración Desde el teléfono de Teresa? Esas son Charo y Nidia Que nos están haciendo una broma, güey Ay, confiarte porque en una hora tuve un buen de hambre Según la cadena de oración ya solo nos falta un día para arrepiarla Si no, algo malo nos va a suceder ¿Qué parte de que es una broma de los tarados de Beto y Jaime no te queda claro? Oye, ¿y cómo te explicas que nos envían mensajes desde el teléfono de Teresa? Entonces descansa ¿Eso significa que ellos tienen su celular? ¿Y si ellos la mataron? Ay, no, no creo que sean capaces No, la verdad, yo te lo cuento No voltes Pero justo en la acera de enfrente está parado el tipo que se metió anoche a la oficina Te dije que no voltes Se ve muy raro ¿Qué quiere? Vente, vamos a regresarnos a la oficina No, voy por una patrulla No, espera Ese tipo sabe que yo lo vi anoche Si quiere hacernos algo Vente, vamos a regresarnos Si, vamos Tres hours Cinco, seis ointra Tres, diez ointra Tres, c Don Carlitos, ¿ha visto mi celular? No Lo dejé por aquí hace un ratito ¿Se siente bien? No, no lo he visto, señorito ¿Qué? ¡Ay, mire, aquí está! No lo había visto Don Carlitos ¿Está válido? No sé lo que vi No sé lo que vi Usted también lo ha visto, ¿verdad? ¿Al hombre es el vestido de negro? Sí Tengo que tirarme los ojos Hubieras visto la cara de Don Carlitos Era como si hubiera visto un fantasma Ese señor es muy raro No, no me late No, raras las cosas que están pasando desde que Teresa se suicidó O sea, ¿estás diciendo que la oficina está maldita por lo que pasó? Pues entonces, ¿cómo te explican los mensajes que nos han llegado desde el celular de Teresa? O al hombre este raro que hemos visto vestido de negro Sé que traer una bruja para que haga una limpia o algo ¿Para qué haga una limpia? Ay, me asustaste No, es que desde que falleció Teresa Todo está como al revés, como desquiciado en la oficina Sí, es por la energía de los muertos Imagínense que realmente no hacemos caso a la cadena de relación El más hace un mal Pues Teresa la rendió ¡Y está muerta! Pues sí, pero a lo mejor está muerta porque solo nos vendió a los otros cuatro Le faltaron dos personas ¿Están hablando en serio? Porque me estoy asustando, ¿eh? Claro Que no Miren, los fantasmas no existen Si vamos a morir de algo aquí va a ser de aburrimiento en la oficina Ay, bueno, ya, a trabajar, a trabajar Oye, Vitor Ya se fue a esta cosa Bueno, ¿sí? ¿Quién habla? Teresa, Teresa Carlitos ¿Qué le pasó, don Carlitos? ¿Don Carlitos, está bien? ¿Qué pasó? Sí Tranquilo, don Carlitos Tranquilo, tranquilo, tranquilo No hice caso Tranquilo, don Carlitos, tranquilo, tranquilo Voy por alcohol Sí No se muevan, don Carlitos, tranquilo No hice caso Tranquilo, tranquilo Tenía que mandarlo ¿Qué? ¿Qué tenía que mandarlo? Tenía que mandarlo Tranquilo, don Carlitos, ya viene la ambulancia en camino Tranquilo, tranquilo, no se muevan Mi celular No se muevan, no se muevan Tengo que mandarlo No, no, tranquilo Mi celular, tengo que mandarlo Mi celular Ya, ya, ahorita le mandamos ¿Qué pasa? No, 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 no Es una ... Pobre don Carlitos, ojalá que no sea grave Pues ya está, ya se lo llevaron Sí tenía un buen maldito en la cabeza Sí, yo también lo vi Y lo único que decía era Mi celular, mi celular Te tenía que enviar la cadena a esa adoración Como si su vida dependiera de eso Ya, ya lo hablamos Ese mensaje solamente lo envió un troll Ya cállense Me queda claro que no es ninguno de nosotros Quien está enviando esa adoración Cervantes El de contabilidad Nunca le hemos caído bien No, 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 no Yo más bien creo que es algo como Sobrenatural Pásame mi bolsa, pásame mi bolsa, por favor Ya, ya ¿Qué haces? Yo por si las moscas voy a enviar la cadena de adoración A seis personas ¿Por qué me lo arrebatas? ¿Por qué lo borras, Beto? Porque todo lo que están diciendo es una tontería No podemos creer que un mensaje de WhatsApp Nos echó una maldición Exacto Mira, chicas Lo que dice Beto tiene mucha razón Lo que le pasó a don Carlitos solamente fue un accidente Y ya, él se resbaló Entonces, relájense Ya me voy ¿Te vas? ¿Te vas? Sí Oye, ¿no me vas a dar la vez? Amiga, anímate A Carlitos no le va a pasar nada ¿Vamos a cenar? Amiga, anímate No es nada Hernán de la Mora fue un sacerdote dedicado en cuerpo y alma a Dios, o al menos eso parecía. En realidad era un hombre que ambicionaba reconocimiento y engañaba a la gente realizando supuestos milagros. Cuando la iglesia se dio cuenta de su farsa, lo excomunió y fue repudiado por toda la población. Se exilió a la soledad del campo. El destierro empezó a volverlo loco. Muchos dicen que eso lo orilló a ofrecerle su alma al diablo, a cambio de realizar milagros verdaderos para ser reconocido, venerado por ellos. El diablo escuchó su ruego y a partir de ese momento Hernán empezó a ser conocido como el señor de los milagros. Ayudaba a la gente a cambio de su posición más preciada, su alma. Así acumuló una gran riqueza hasta el día que murió y su alma fue reclamada por Satanás. ¿Dónde encontraste todo eso? Esa es la internet. Le puse oración de los milagros y me salió esta leyenda. Pocos y creer en todo eso. Entonces, todos los mensajes que nos llegaron y los mensajes que jodieron a Teresa y a Carlitos son satánicos. Estamos en el nivel memeñero del momo, ¿no? Oye, la cadena de oración. Infernal. Parece una leyenda falsa como muchas de internet, pero... Pero en la historia de un señor que vendió su alma a Satanás, misterio resuelto. Ya está. Vamos a trabajar. Sí, vamos por un café. Guapa. Ya se cumplió el lapso para mandarle a seis personas la cadena de oración. Y míranos, aquí estamos vivitos. No te burles. No, no me estoy burlando. Solamente digo que lo que le pasó a Carlitos y a Teresa fue una coincidencia. Bueno, si no se muere nadie en el transcurso de hoy, igual y te creo. A ver. ¿Hasta cuándo vas a entender que tú eres realmente la única chava que me interesa? Ya. Acepta que tú eres siente salvo por mí. No siento nada por ti. Ya puedo trabajar. Tengo muchas cosas que hacer. Vas a terminar aceptando que aún te mueres, pero... No, no. No, no. 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 Lo siento. No. 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ey! ¿Qué hacen? Ya... Jaime, dejé de hacerte lo graciosito. Reza. Beto. Ya sal, güey. Tenemos que ir a la oficina del jefe, güey. Ya sal. ¿O qué? ¿Estás enfermo otra vez? Beto. Güey, tenemos que ir a la oficina del jefe, güey. Ya sal, ¿no te estás haciendo? Beto. ¡Taxi! 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 ¡Ay! ¿Bueno? Reza. ¿Reza? No encontré al gordo por ningún lado. Ya salen, tuve que hacer el cuero contra el jefe. Desde la mañana no lo he visto, ¿eh? Pues está raro. Porque no creo que haya botado así la chamba nada más porque sí, valiéndole... Que ya también te estás poniendo paranoico como yo, ¿verdad? No. Es que Beto podrá hacer lo que tú quieras. Pero no es su... Pues no sé, a lo mejor se sentía mal y se fue a su casa, ¿no crees? Sí, pero le doy marca y marca teléfono al celular y no me contesta. Y ni idea. Fue a una junta desde la mañana. Sale, gracias. ¿Bueno? Deja tu mensaje. O dos... ¿O tres? Nidia, en cuanto escuches este mensaje, márcame, porfa. Beto no... No ha regresado a la oficina. Sale, va ahí. ¡Soyme! ¡Soyme! ¡Soyme, ven! ¡Soyme! ¿Qué? Ay, no. Beto. Beto. Reacciona, Beto. Hermano. Reacciona, Beto. Reacciona, Beto. Reacciona, Beto. No te puedo, Jorge. No te puedo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!